Música Buenas tardes a todos, gracias por venir aquí al Salón de Áfiles del Ayuntamiento de Segorben y vamos a hacer entrega hoy de los premios del tercer concurso de retos motrices retos motrices es una de las actividades que se organizan en torno a la conmemoración del día del deporte el día 6 de abril, que es un día muy importante para todos nosotros participar en retos motrices ya habéis visto que es muy sencillo únicamente hay que pensar un reto, hay que explicarlo a la cámara, hay que grabarlo y hay que mandarlo a la Concepción de Deportes por nuestra parte, únicamente llamar a los premiados hacer esa entrega del vale, este año ha sido complicado y mucha suerte que estéis aquí porque han sido 32 obras las que han sido presentadas y de esas 32 obras, de esos 32 trabajos, de esos 32 retos habéis sido desafortunados en ganar uno de los 6 vales de 50 euros a gastar en comercio deportivo local, así que enhorabuena pasamos ya a la categoría A, categoría infantil ¿Cuál es ese? Primer premio, C.I. Pintor Camarón Segorbe, cuarto de primaria Enhorabuena, eh, poneros aquí ¿Quién lleva ahí un diploma? ¿Tu P? Pues, como así y vale, que se vea, vale Bueno, pues perfecto, enhorabuena Segundo premio, Alba Muñoz y Oscar Pasamos a la categoría B Categoría juvenil Primer premio para el Club Deportivo Fútbol Salas Segorbe Este Y el que va a hacer tres Enhorabuena, eh Enhorabuena Segundo premiado, Andy C.I. Pintor Camarón Segorbe ¿Cuál es? Este Pasamos ahora a la última categoría Categoría C, categoría de adultos Primer premio para Santa Gimeno Mata Este año, guayoso Este año, guayoso Este año, guayoso Unas cajas de sorpresas, eh Una caja de sorpresas, enhorabuena Y el segundo premio del sorteo para Víctor Muñoz Pérez. Y el segundo premio del sorteo para Víctor Muñoz Pérez. Nuestro reto consiste en golpear la pelota con la pala y pasársela a nuestro compañero. Nuestro reto consiste en golpear la pelota con la pala y pasársela a nuestro compañero. Nuestro reto consiste en golpear la pelota con la pala y pasársela a nuestro compañero. Nuestro reto consiste en golpear la pelota con la pala y pasársela a nuestro compañero. El primero que lleve tres balones a su casa ganará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Hola, me llamo Víctor y voy a hacer un reto motriz Y aprovechando que son las pascuas, vamos a utilizar la comba, que es un material que se utiliza en estas fechas. El reto es hacer dos pases de comba en un mismo salto. Mirad. Si te sale, lo que puedes probar a hacer es hacerlo de forma continuada. Dos veces y un salto normal. Dos veces y un salto normal. Voy a intentarlo. ¿Cuánto se le es capaz de hacer? because I'm crazy dreaming You're the reason why I'm bothered, baby Losing my mind Don't try to save me ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!